Yo soy Alejandra Ábalos, nací aquí en México, Distrito Federal, ahora ya Ciudad de México. Para mí la música siempre fue la gran inspiración de mi vida desde que tengo uso de razón. Creo que nací cantante, me forjé después actriz, pero ya estoy cumpliendo el año que entra 35 años dedicados a este medio, a todo lo que es actuación, canto, baile. Y por supuesto he pasado por muchísimas diferentes o diversas disciplinas del arte. Hice coros para Timbiriche, para Pandora, para Flans, para Fresas con Crema, para muchos grupos de aquella época que justamente eran los inicios de los ochentas. Entonces conocí a muchísimas chicas que cantaban espléndido. Muchas de estas producciones me ayudaron a empezar a tener mis propios demos de alguna manera. Y entonces llevaba yo ya desde mis 14 años, por así decirlo, metida estudiando, canto y muchas disciplinas más, entre ellas piano, entre ellas solfeo. Y pues todo lo referente también a la actuación, baile, expresión corporal, expresión verbal, higiene de la voz, iluminación y tomas y encuadres de la cámara. Porque en algún momento estuve en un centro de capacitación también de los iniciadores de la televisión en México. Y eso me ayudó mucho también a saber cómo era el movimiento en un foro, hacia dónde voltear, en qué momento ver a la cámara, en qué momento no. Y bueno, tuve excelentísimos maestros siempre. Y bueno, tuve excelentísimos maestros siempre. Y claro, tuve excelentísimos maestros siempre. Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame aunque tengo que emigrar Recuérdame si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Recuérdame Pánico escénico Esa fue una de las cosas más difíciles de mi vida Porque cada vez que yo cantaba A pesar de haberme sabido ya la canción Y de tenerla súper ensayada El nervio me hacía que me paralizara Y entonces se me olvidaba de repente todo Y ya no sabía que seguía Y entonces eso fue un tema que yo tuve que superar Pero creo que la misma forma de ir llevando la carrera Y de la gente que creyó en mí Me ayudó muchísimo a comenzar a tener ya mis primeras Oportunidades profesionales En donde vencí ese miedo tan terrible Que era cantar en público Cantar en un foro de televisión Cantar en vivo Que quedara bien a la primera toma En fin, todo eso fue superado A lo largo de esta vida artística Y como a mí me gusta pues siempre innovar Y tener otras cosas Y explorar otro diferente género Pues en esta ocasión me dio por cantar Desde hace ya 20 años la música mexicana Música mexicana que en un principio Solamente la disfrutaba como espectadora Como que íbamos a los shows Justamente en septiembre A seguir enalteciendo el espíritu de amor por México Y al final de cuentas Fue la música que me ha acompañado Ya los últimos 20 años de mi vida También como una alternativa A mi carrera de cantante Justamente estoy celebrando Estos 20 años de cantarle a la música mexicana Con esta producción que se llama México Majestuoso Precisamente en homenaje a los compositores de México Por supuesto en agradecimiento infinito A don Vicente Fernández Quien fue quien me apadrinó Tengo gracias a Dios Más de 60 canciones compuestas hasta el momento Ya saqué una primera producción pero en pop Que fue Te sigo queriendo Y ahora pues esta es mi primera producción en el género mexicano Y también estrenándome como cantautora Porque en esta canción Que se llama Apuesta por un amor Pues es cuando yo estoy explayando también esa parte De mi creatividad Pero ya en la música vernácula Y ese es el tema que quiero dar a conocer también Para que la gente me conozca Como ya compositora o cantautora De temas también del corte ranchero Que se llama Apuesta por un amor 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 Y entramos parejo al destino de creernos en el juego del amor. Y en el juego de la vida apostamos y esperamos todo menos la traición. Me jugué todas mis cartas, tú solamente soñabas con sentirte ganador. Y en el amor no hay apuesta que se gane, ni destino que la pague. Solo manda el corazón, pagué por ver, por tus besos y tu amor. Y me jugué con mi resto, tu traición. Y mi corazón decía, apuesta por un amor. Quien se juega toda el alma, no siempre lleva ganada, la apuesta por un amor. Música Música Pero la vida es muy justa y el que mal paga se busca el castigo del dolor. Porque las reglas del juego, no las pone el compañero, ni ninguno de los dos. El hombre que no valora, lo que gana y lo deshonra, no merece ni el perdón. El hombre que se ha valido, del engaño y del olvido, a ese que lo juzgue Dios. Pagué por ver, por tus besos y tu amor. Y me jugué con mi resto, tu traición. Y mi corazón decía, apuesta por un amor. ¿Quién se juega toda el alma, no siempre lleva ganada, la apuesta por un amor? Casi todo el tiempo me la paso creando lo próximo, lo que sigue. Me encanta ir al cine, voy a los tacos. O sea, yo soy de ir al pozole. Me gusta mucho todo ese asunto, porque vivir México y vivirlo como se debe, con todas sus festividades, soy muy creyente. También siempre soy de ir a misa los domingos, pero también de disfrutar a la familia los domingos. Y sobre todo mi pasión, yo creo, es el mar. Entonces, siempre que tengo, aunque sea dos días o algo así, en donde sé que me relajo y donde sé que siempre encuentro un pequeño oasis en toda esta vorágine tremenda que tenemos todos los seres humanos en esta época, pues eso es liberarme de un poquito del teléfono, pero también de estar frente al mar y de tocar la naturaleza y de flotar y de vivir en un espacio mío absoluto en la playa. Me voy hacia donde el destino me lleve, porque hay cosas que nunca he planeado que me suceden día con día. Y que yo creo que esa es la mejor forma de saber qué es lo que va a pasar próximamente. O sea, cuando tú fluyes con la vida y esa vida te va llevando a otro lugar y a otro lugar, siempre se abre una puerta diferente. Gracias.